Hola a todos, reciban un saludo de su amigo Rogelio desde Cuernavaca, Morelos. Hace unos pocos años recibimos la colaboración de dos jóvenes. Esos jóvenes tenían una característica en especial, que era llegaban en sus bicicletas. Nos platicaban de sus locuras, de sus sueños, que era viajar a través del mundo en sus bicicletas. Nosotros pensamos que era una locura, pero hoy día se cumple el primer aniversario de mochila rodante. El aterrizaje de esos sueños. Un fuerte saludo a los Robertos, les deseo todo el éxito del mundo y un abrazo. Hasta luego.